A continuación vamos a hablar del detalle de Haaland en redes sociales que ha disparado todos los rumores acerca de su futuro. Hablaremos de Iñaki Peña y el partidazo que hizo ayer contra el FC Barcelona. Hablaremos del futuro de Filipe Coutinho, del sí de un crack al FC Barcelona. Y para acabar veremos un gran registro de Jordi Alba. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del like de Erling Haaland a una publicación de Karim Benzema. La eliminación del Paris Saint Germain a manos del Real Madrid en octavos de Champions ha dejado huellas tanto dentro como fuera del campo. Por una parte las oficinas del conjunto parisino están moviéndose y varias informaciones recientes afirman que el Emir de Qatar estaría pensando en salir de Neymar Junior en el próximo mercado de fichajes. Por otro, el Real Madrid está más cerca que nunca de hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. Sin embargo, otro evento ocurrió después de la clasificación del conjunto blanco a la siguiente fase de la Liga de Campeones. Erling Haaland, uno de los futbolistas más cotizados del balompié actual y objetivo principal de clubes como el FC Barcelona, Manchester City, PSG, ha dado me gusta a la publicación de Karim Benzema en Instagram donde festejaba el triunfo ante los franceses. Dicho movimiento, aunque parezca casual y mínimo, ha desatado un sinfín de rumores que vinculan al delantero con el entorno madridista para la siguiente campaña. Si bien Mbappé es el fichaje estrella que desea ser Florentino Pérez a comienzo de julio, también ha dejado claro que está tras los pasos del noruego y así formar la dupla ofensiva más letal del momento. No obstante, el 9 tuvo que borrar su like después de la ola de comentarios que surgieron a raíz de ello, para así no desvelar ninguna información adicional sobre su futuro. Ahora, si bien su rastro desapareció de la publicación, lo curioso es que sigue a tres jugadores de la Casa Blanca, Benzema, Vinicius Jr. y Rodrigo Silva, todos delanteros del club. Aunque Haaland es la obsesión de Johan Laporta, lo cierto es que el City está por delante en la puja, tanto económicamente como en presente deportivo. Además, su padre, Altingen Haaland, se retiró como profesional vistiendo los colores de los citizens, otro punto a favor de los ingleses. Por otra parte, este tipo de gestos en redes dejan claro un cierto favoritismo por el entorno del Madrid, otro claro contendiente. Y por último, aunque es un detalle menos, no puede ser pasado por alto. Erling no sigue a nadie que esté vinculado con el FC Barcelona. Por tanto, este es el detalle de Haaland. Vamos a hablar ahora de Iñaki Peña, que hizo un partidazo contra el FC Barcelona. Iñaki Peña fue uno de los nombres propios del Barcelona Galatasaray. Si dicho partido terminó 0-0, fue en buena parte por su culpa. El portero estuvo acertado en todo momento y demostró un gran nivel. Tras la conclusión, aseguró que se encontraba muy contento por el partido del equipo y a nivel profesional. Necesitaba minutos y aquí los estoy teniendo, añadió. También habló sobre el planteamiento inicial. Sabíamos que sería difícil tener el peso del partido. Hemos hecho nuestro partido, el equipo ha sabido sufrir y salir a la contra cuando tocaba. Finalizó su intervención mostrándose centrado en el cuadro turco. Pese a estar cedido por culés, estoy centrado en el Galatasaray, aunque sé que tengo contrato con el Barça y el 30 de junio tengo que volver. Vamos a hablar ahora del giro inesperado, que ha dado el futuro de Filipe Coutinho. El Barcelona cedió a Filipe Coutinho para liberar masa salarial y darle minutos antes del Mundial de Qatar 2022. El Aston Villa lo recibió, ocupándose de un porcentaje de su ficha y siendo Steven Gerrard el principal valedor de su incorporación. Ahora, el brasileño ha sido una pieza clave en el esquema de juego de los villanos, quienes tienen la opción de compra de 40 millones de euros sobre la mesa. Sin embargo, desde el club inglés estarían pensando dos veces si ejercer dicha opción o dejarle regresar al Barça. Según una información desvelada por Fabricio Romano, el entrenador del conjunto británico ve la difícil operación por un precio tan elevado. Es placer ver a Filipe Coutinho, lo vamos aquí. Opción de compra por 40 kilos es más complicado de lo que la gente piensa, afirmó el ex de Liverpool. Además, el especialista en mercado de fichajes también agregó que Gerrard tendría más que clara su postura si el dinero fuese suyo. La opción está ahí si fuera mi dinero. Creo que sabes la respuesta. Agregó el técnico, dejando claro que si la decisión de comprar a Coutinho pasará solamente por sus manos. Sería una acción más que garantizada. El de Río de Janeiro se ha hecho un puesto dentro del once titular y es indiscutible para el míster. Con 29 años, la primera ha recuperado la mejor versión del atacante, que ya suma 4 goles y 3 asistencias en los 8 partidos que ha disputado. Gran parte de las victorias del equipo han sido por su influencia dentro del campo y aunque está a 9 puntos de los puestos europeos, el Vila no da por muerta la temporada. Pese a su alto valor de compra, existe la posibilidad de que ambos clubs negocien su traspaso al terminar la campaña cuando finalice su sesión. El FC Barcelona sabe que no hay espacio dentro de la plantilla de Xavi Hernández para él y la mejor solución para todos los interesados sería pactar un precio de venta acorde que beneficie tanto al jugador como a la institución. Vamos a hablar ahora de Kessier y es que el actual jugador de Milán le ha dicho sí al FC Barcelona. Barcelona ya tiene el sí quiero de Frank Kessier. El medio centro marfileño habría aceptado la oferta del club azulgrana, según desveló este jueves el periodista especializado en el mercado Rudy Galetti. El jugador habría dado el visto bueno a la proposición culé. Esta contemplaría una ficha anual de 6 millones de euros más primas, aunque no se ha detallado la oración del contrato. Pero para que Kessier se convierta en un jugador del Barcelona queda aún un solo paso. Según la cita de la fuente, el club debe llegar a un acuerdo todavía con George Santangana, agente del futbolista en cuanto a su comisión. Y al parecer, las peticiones serían bastante altas. El medio centro acaba contrato el 30 de julio con el Milán y se ha negado a renovar más de una ocasión. Se trata de un medio centro puro con gran físico y con llegada, además de ser lanzador habitual de penaltis junto a Teo en el cuadro rossanero. El internacional por costa de Marfil de 25 años llegó en 2017 a San Siro, procedente de Atlanta. Ha logrado 37 goles y 16 asistencias con el cuadro Lombardo. Este curso acumula 21 encuentros y 5 tantos. Y ya para acabar, vamos a hablar del tremendo registro de Jordi Alba. Jordi Alba está pasando por su mejor momento en los últimos tiempos con la camiseta del FC Barcelona. El de L'Hospitalet le ha dado vuelta a un irregular inicio de temporada, donde fue objeto de críticas y partido a partido fue discutido. El lateral izquierdo ha demostrado un muy buen rendimiento a lo largo de las fechas pasadas y se ha ganado el título de indispensable para Xavi. En la ida de los octavos de final del Europa League frente al Galatasaray, el jugador cumplió una nueva hazaña, llegó a los 100 partidos en competiciones europeas. Dichos números se reparten entre los choques disputados con el Valencia y los azulgranas. Alba ha diputado 17 partidos en la Europa League, 15 con el Valencia y 3 con el Barça. Disputando la Champions League, la contabilidad se extiende hasta los 82, 7 con el equipo Che y 75 con los culés. El lateral del FC Barcelona solo es superado por Gerard Piqué, Sergio Ramos y Gerard Botten. Como defensas que más partidos en Europa han disputado desde que el ex del Valencia debutó en la temporada 2009-2010, números a la altura del que ya es parte de la leyenda del club azulgrana y a quien aún le queda camino por recorrer. El jugador cuenta con la confianza plena del entrenador del equipo Blaugrana. En una noche llena de rotaciones en el once titular, el de Tarraza eligió al jugador de 32 años para ocupar la banda izquierda como titular en el partido contra el equipo turco, acompañando a Eric García, Ronald Araujo y Serginho Des en la última línea barcelonista. Alba ha disputado 30 partidos con Barcelona en esta temporada por todas las competiciones, todos ellos como titular, de los cuales ganó 14, empató 9 y solo perdió 7. Además de aportar asistencias, convirtió dos goles en la victoria por 4-2 sobre el Atlético de Madrid en la Liga y en el 4-2 sobre el Napoli en la Europa League, viendo la imagen completa en estas 13 temporadas en su máximo nivel en competiciones europeas. El defensa ha ganado 52 encuentros, ha empatado 27 y ha perdido 20, anotando 5 dianas. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.